Hola, soy buenas tardes. Hola, bien. Hola, Lucas, ¿cómo andas, querido? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Y tomando así a la distancia, a contacto, en otro momento te hubiésemos tenido acá con tus chicos. Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, todo esto de la pandemia nos está haciendo descubrir y acostumbrarnos a otras maneras de comunicar. Lucas, contanos, bueno, de cara a lo que va a ser, ¿cuándo es la próxima presentación? Decinos lugar, día, ¿con cuántos de tus alumnos te presentás? Bueno, parece que de a poquito se está activando un poquito la posibilidad de volver a disfrutar de las competencias. Estamos medio como no sabiendo ni siquiera con qué presupuesto contar, así que por las dudas ya nos pusimos a hacer algunas actividades. Y bueno, vos ya sabés, nos estuviste parramando un poquito la publicidad, estábamos haciendo algunas polladas, algunas actividades. Así que lo próximo que tenemos ahora, el 5 de septiembre, viajamos a Buenos Aires, que se hace un torneo de artes marciales, donde va a haber una combinación de varias disciplinas, así que nos vienen muy bien, porque voy a ir no solo con los chicos de taekwondo, sino también con los chicos que hacen kickboxing. Así que bueno, juntando muchas ganas, que hace ya mucho tiempo que no competimos, los chicos haciendo mucho esfuerzo para mantenerse motivados, motivados, pero bueno, ahí ya llegó el momento, así que bueno, estamos buscando la manera de poder estar ahí. ¿Cómo encontraron justamente la motivación en este año y medio de pandemia, Lucas? Bueno, en principio, mi primer estrategia es tratar de mejorar con cosas que estábamos flojitos, desde la preparación física hasta cuestiones técnicas, por un lado. Después, bueno, estuvimos tratando de apoyarnos un poco en lo sentimental, digamos de parte mía, que por ahí soy el profe y el más viejo, en cuanto a que los chicos más jovencitos no crean que esto le iba a cortar su carrera, o su posibilidad, o su oportunidad, porque la verdad, la verdad, la verdad, que todos, como viste, la esperanza de que la semana que viene, la semana que viene, el mes que viene, pero ya pasó casi dos años que no tenemos nada. Entonces, viste, tratar de charlarlo, juntarnos a, no solamente a entrenar, por ahí a charlar un poco de cosas de la vida, tratar de motivarlos con el tema de que no dejen de estudiar, a pesar de que está tan complicado. Tengo desde adolescentes hasta niños, que son los que, por ahí, yo estoy un poquito más cercano con la excusa de la competencia, y los adultos, la verdad, que los adultos se perdieron en el camino, por, bueno, por muchas cuestiones, cuestiones de trabajo, cuestiones de responsabilidad, cuestiones de un montón de cosas, pero bueno, lo más importante son los adolescentes, de alguna manera, busqué, de poder tratar de mantenerlos motivados. Bueno, la verdad que se hizo re largo y re difícil, pero bueno, ya está como queriendo llegar el momento de poder volver a disfrutar de la competencia. Bueno, y ojalá que siga habiendo espacios como el tuyo en Capitán Bermúdez para toda la región, porque después de un año y medio, para la mente, para lo mental, el trabajo, el deportivo o el deporte es un sostén fundamental, ¿eh? Sí, hay algo que pasa en el deporte, que por ahí, el que alguna vez fue deportista lo va a saber entender, que lo que digo, que es el momento de cada uno. Los cambios de categoría, el día que vos te sentís bien, esos meses que te empiezan a salir las cosas bien, esto de la pandemia nos cortó, nos cortó ese momento. Entonces, había, bueno, yo estoy con un grupito de recambio de nuevos adolescentes que habían empezado a conocer la competencia internacional, que en el 2019, en el 2019 pudimos ir a un sudamericano, en el 2018 pudimos ir a un panamericano, y ya habían empezado a sentirle el gustito a la competencia, digamos, de alto nivel, a la compromiso. Y, bueno, todo esto en una edad que los chicos tenían 13, 14, 12 años, un día para el otro se cortó, y de repente, es como que ni a la escuela, ni juntarnos con los amigos, ¿viste? Hay muchos altibajos de ánimo que fue muy difícil poder sostenerlo en la cabecita de ellos, porque no dejan de ser adolescentes, tienen toda una vida para hacer cosas. Pero bueno, eso fue lo más duro. Pero bueno, acá estamos. Bueno, Lucas, el mayor, entonces, de los éxitos para el próximo 5 de septiembre, que hacen ahí la presentación en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, estamos con toda la energía, con todas las clases, echamos el tiempo a corregir cosas, así que ahora las vamos a poner a prueba, a ver si funcionó. Dale, y a disposición cuando hagan algún evento para juntar fondos, así lo pasamos acá por reporter, que la gente sabemos que nos mira, nos escucha, y también es solidaria y participa. Bueno, ya que estás, te comento que este sábado vamos a volver a hacer una apoyada. Bueno. Como hicimos hace un par de semanas atrás, así que el que quiera colaborar, se pone en contacto con nosotros, ahí por medio de las redes, están ahí viendo los cartelitos, digamos las redes del gimnasio, y de los mismos chicos que compiten. Así que este fin de semana volvemos a hacer pollos a beneficio para poder emprender nuestros nuevos proyectos. Buenísimo. A seguir por ese camino, no bajar los brazos, bueno, estás acostumbrado a no bajar los brazos, Luca. Ni a palo, nunca. Un abrazo, amigo. Un cariño muy grande, Lucas, éxito. Bueno, Sol, gracias, y gracias, Ariel, siempre por apoyarnos y acompañarnos en la difusión de lo que hacemos. Gracias. Ahí está, hasta luego. Acá estamos, un abrazo, gracias. Vale, chau, chau.